¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bello, y encima sonreír Mío, hoy serás mío, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy será mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de hombre Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionero La pasión no espera, y yo no puedo más y amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta, que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mil razones, tengo mil razones Y ya no puedo más de amor Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mil razones y ya no puedo más de amor Deja que tu cuerpo se ostrasó ¡Chao!